Cachica dama Cachica dama Pueblo mío que jamás te olvidaré Viviré y recordaré Pueblo mío que jamás te olvidaré Cachica dama Paraíso andino Donde vi la luz del sol Son tus bosques de eucalipto Y el burburrear de tus aguas Mudos testigos De mi inspiración Cachica dama Eres mi tierra Donde vi la luz del sol Por más parte de los Andes Del Perú mi gran nación Entre tus bosques de eucalipto Se deslizó mi juventud Disfrutando tu belleza Con amor y gratitud Viviré y recordaré Pueblo mío que jamás te olvidaré Viviré y recordaré Pueblo mío que jamás te olvidaré 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 Subiendo al cerro de la gotica, de ahí divisas a San José Villacruz y Cochapampa, la colpa seca y Santa Cruz Villacruz y Cochapampa, la colpa seca y Santa Cruz Desde nuestra tierra querida, la chica da, pues yo mando para todo el Perú Lindos trigales, buenos maizales, los que producen en mi región Lindos trigales, buenos maizales, los que producen en mi región Donde vivimos muy orgullosos y yo te canto de corazón Donde vivimos muy orgullosos y yo te canto de corazón Vamos, vamos a mi tierra, pa' que aprendas cosa buena Ahí se aprende mi vida, a querer a su manera Vamos, vamos a mi tierra, pa' que aprendas cosa buena Ahí se aprende mi vida, a querer a mi manera Para que lo vayan todos los cachicanenses y el Perú entero ¡Suscríbete al canal! Cachicadán Cachicadán eres mi tierra, donde vi la luz del sol Por más parte de los Andes, del Perú mi gran nación Entre tus bosques de eucalipto, se deslizó mi juventud Disfrutando tu belleza, con amor y gratitud Viviré y recordaré, pueblo mío que jamás te olvidaré Viviré y recordaré, pueblo mío que jamás te olvidaré Cachicadán, paraíso andino, donde vi la luz del sol Son tus bosques de eucalipto y el burburrar de tus aguas Mudos testigos de mi inspiración Cachicadán eres mi tierra, donde vi la luz del sol Por más parte de los Andes, del Perú mi gran nación Entre tus bosques de eucalipto, se deslizó mi juventud Disfrutando tu belleza, con amor y gratitud Viviré y recordaré, pueblo mío que jamás te olvidaré Viviré y recordaré, pueblo mío que jamás te olvidaré ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Esa zampoñita! ¡Tía, tía, 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 tía! Cachicadán, tierra hermosa y generosa con todo el que va Cachicadán, tierra hermosa y generosa con todo el que va Buscando alivio para sus males, donde sus aguas los sanarán Buscando alivio para sus males, donde sus aguas los sanarán Subiendo al cerro de la botica, de ahí divisas a San José Subiendo al cerro de la botica, de ahí divisas a San José Villacruz y Cochapampa, la colpa seca y Santa Cruz Villacruz y Cochapampa, la colpa seca y Santa Cruz Desde nuestra tierra querida, Tachicadán ¡Pues viva, monta para todo el Perú! Lindos trigales, buenos maizales, los que producen en mi región Lindos trigales, buenos maizales, los que producen en mi región Donde vivimos muy orgullosos y yo te canto de corazón Donde vivimos muy orgullosos y yo te canto de corazón Vamos, vamos a mi tierra, pa' que aprendas cosa buena Ahí se aprende mi vida, pa' querer a su manera Vamos, vamos a mi tierra, pa' que aprendas cosa buena Ahí se aprende mi vida, pa' querer a mi manera Para que no bailen todos los cachijaneses y el Perú entero ¡Suscríbete al canal! Cachicadán, eres mi tierra, donde vi la luz del sol Por más parte de los Andes, del Perú mi gran nación Entre tus bosques de eucalipto se deslizó mi juventud Disfrotando tu belleza con amor y gratitud Viviré y recordaré Pueblo mío que jamás te olvidaré Viviré y recordaré Pueblo mío que jamás te olvidaré Cachicadán, paraíso andino Donde vi la luz del sol Donde vi la luz del sol Son tus bosques de eucalipto Y el burburrar de tus aguas Mudos testigos de mi inspiración Cachicadán, eres mi tierra, donde vi la luz del sol Por más parte de los Andes, del Perú mi gran nación Entre tus bosques de eucalipto Entre tus bosques de eucalipto se deslizó mi juventud Disfrotando tu belleza con amor y gratitud Viviré y recordaré Pueblo mío que jamás te olvidaré Viviré y recordaré Pueblo mío que jamás te olvidaré 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 Cachícala, tierra hermosa y generosa Con tú el que va Cachícala, tierra hermosa y generosa Con tú el que va Buscando alivio para sus males Donde sus aguas los sanarán Buscando alivio para sus males Donde sus aguas los sanarán Subiendo al cerro de la botica De ahí divisas a San José Subiendo al cerro de la botica De ahí divisas a San José Villacruz y Cochabamba La Colpa Seca y Santa Cruz Villacruz y Cochabamba La Colpa Seca y Santa Cruz Desde nuestra tierra querida, Cachícala ¡Fuerrío Manda para todo el Perú! Dos trigales buenos maizales Los que producen en mi región Lindos trigales buenos maizales Los que producen en mi región Donde vivimos muy orgullosos Y yo te canto de corazón Donde vivimos muy orgullosos Y yo te canto de corazón Vamos, vamos, vamos a mi tierra Pa' que aprendas cosa buena Ahí se aprende mi vida A querer a su manera Vamos, vamos, vamos a mi manera Vamos, vamos a mi tierra Pa' que aprendas cosa buena Ahí se aprende mi vida A querer a mi manera A que no vayan todos los cachijadenses Y el Perú entero ¡Gracias, chichu! ¡Gracias, chichu! ¡Gracias, chichu! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!